Eon Watch no es un reloj. Eon Watch es el antirreloj. Es un reloj que en vez de marcar la hora, lo que nos da es un mensaje sobre el tiempo. Un complemento, pero mucho más que esto. Es un recordatorio del tiempo de ahora, del momento, tener la consciencia de que el tiempo es muy relativo. En vez de darte la hora de marcar un tiempo, lo que te da es una frase en relación al tiempo. Eso es clave porque una de las principales ideas del proyecto es incitar a la reflexión, al pensamiento crítico y a tener un poco de consciencia del tiempo que estamos viviendo, que mucha gente a veces se olvida del presente, del momento que está viviendo. En la página web tenemos también la opción de poder combinar diferentes correas con los diferentes interiores para que tú te hagas a tu gusto el antirreloj. Es para todos. Cada uno puede encontrar un diseño que a lo mejor le inspire más. Y a partir de ahí, pues nada, cada uno que encuentre su combinación perfecta con la opción de poder crear el tuyo. No love, no love, no love can cut our life in tune. No love, no love, no love can cut our life in tune. No love, no art, noove nhiều meat. No love, no love, no amor. Texas and a beat out the bud queen. Gracias.